A sí misma, como indígena, y por el solo hecho de señalarlo, es suficiente para demandar la protección de sus derechos a su diferencia cultural. A partir de este señalamiento, si bien las autoridades yaquis no fueron contempladas como tal, eran quienes fueron a juicio, dijeron que eran yaquis, y por lo tanto, se les consideró parte de la tribu yaqui. Y a partir de ello, los y las juzgadoras entraron al fondo del asunto. El fondo del asunto, creo que también ya lo conocen, la construcción de la productividad independencia, no está sobre territorio yaqui, pero el afluente del río, que sí es parte de la dotación desde 1940 de la tribu yaqui, la mitad de ese afluente corresponde a los yaquis, y esa cantidad de agua iba a desviarse para la productividad independencia. Entonces, en ese caso, los yaquis ganaron que era necesario consultarlos, y fue lo que ganaron, nada más. A veces es muy difícil identificar este gran transcurso que hay para llegar hasta las instancias superiores de justicia, y identificar que hay sentencias muy desarrolladas, sentencias de muy avanzado, argumentaciones, razonamientos y criterios, pero el mecanismo para su aplicación todavía sigue siendo muy limitado. Entonces, ahí tenemos todavía un gran vacío en relación a eso. Otro caso parecido en el ámbito de consulta indígena fue el de los mayas de Campeche. En este caso, los mayas de Campeche interpusieron, hasta este momento tenemos contempladas nueve resoluciones en donde demandaron que no fueron consultadas para la emisión de un permiso a Zagarpa para la siembra de soya genéticamente modificada para comercialización en un polígono de más de 250 hectáreas que abarcaba Campeche, Yucatán, Chiapas y una parte de Veracruz. En este caso, por unanimidad, se determinó que había una vulneración a su derecho al trabajo, que había una vulneración al medio ambiente, pero específicamente que no habían sido consultados conforme a sus propios procedimientos. Porque si bien Zagarpa señaló que habían subido a consulta el permiso a través de su página de internet, esto no es accesible ni para quienes no conocemos el maya. Entonces, este mecanismo de consulta no fue ni es el adecuado en relación a los mayas. Y en este caso, fue muy importante considerar que cuando se hizo este conjunto de resoluciones, hubo un concurso de ministros y ministras para hacer resoluciones similares. Es decir, se pusieron de acuerdo porque la afectación era evidente en diversos aspectos. Aún cuando los casos son de alguna manera distintos, algunos tienen que ver, por ejemplo, con que la miel orgánica estaba siendo contaminada con productos químicos a partir de que las abejas tenían contacto con los fertilizantes en los lugares en donde se estaba sembrando la soya genéticamente modificada y eso afectaba la pureza de la miel. También otros casos señalaron la situación de la vulneración de especies en las áreas naturales protegidas porque el radio de acción determinado por las áreas naturales protegidas requiere 4 kilómetros a la redonda para proteger a todas las especies vegetales y animales que están dentro de esa área natural protegida. Y el radio de afectación que tenía la siembra de la soya transgénica vulneraba en varios lugares este radio de protección de las áreas naturales protegidas. También se hicieron algunos estudios específicos en relación a la afectación a la salud de las personas. Hay un ingrediente que creo que se llama glifosfato, que se le echa a estos cultivos. Eso todavía no hay mucha claridad respecto del grado de afectación que tiene para la salud humana. Pero en este concierto de diferentes puntos, el tema común era la falta de consulta a las comunidades mayas. Y en este caso, la Corte determinó que debían ser consultadas y se inició un proceso de consulta bastante amplio en esas comunidades que a últimas fechas ha sido limitado también por la emisión de una resolución en donde señala que únicamente deben ser consultadas las comunidades que interpusieron estas demandas. Estas circunstancias nos dejan ver que en muchos casos, cuando es el Poder Judicial el que está haciendo las resoluciones, tenemos una multiplicidad de formas de pensar dependiendo de la persona juzgadora. Bueno, no todo en el Poder Judicial está fundamentado en leyes y en reglamentos. Tiene mucho que ver el perfil de la persona juzgadora y es sumamente importante convencer a la persona juzgadora para emitir una resolución y que esta resolución tenga este contacto directo con los altos estándares de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, hay un caso que también es emblemático, que no es de la Corte, pero a mí me interesa mucho darlo a conocer. Ojalá que tuvieran la oportunidad en otros seminarios de invitar al magistrado. Este es un magistrado con un perfil muy bajo que hizo una sentencia en donde determinó que en un caso no debía juzgarse en el ámbito federal, sino al interior de una comunidad indígena. Este es el primer caso que yo conozco en donde del nivel federal, de la violación del fuero federal, de una ley general de inmigración, sin pasar por el ámbito local, que generalmente son los delitos comunes, determinan que es la comunidad indígena la que debe juzgar a la persona. Bueno, se los voy a platicar rápidamente, aunque realmente lo que me quería, me quiero meter más en fondo esos anguitos. ¿Qué ocurre? Un muchacho recién de 18 años cumplidos, su papá le pide que vaya a comprar comida para pollos a la cabecera municipal y le da la camioneta. El muchacho va y se detiene en el camino a tomarse un refresco y en el camino donde él se queda estacionado, cerca hay una casa del migrante. Se acercan los migrantes y le piden que se los lleva a una comunidad cercana. Y como lo ven indeciso, le dicen, te vamos a dar para la gasolina. Y él dice, bueno, súbate. Se suben 10 migrantes guatemaltecos. Él va a la camioneta, maneja durante dos kilómetros aproximadamente, los detienen en un ruten de migración, bajan a las personas indocumentadas y a él lo llevan a prisión por violación general de la ley de migración y se tipifica el delito, decimos los abogados. Hay culpabilidad porque él acepta que lo subió. Es un delito que está señalado en la legislación y además se configura porque iba a haber fin de lucro. No hubo, pero había intención. Entonces, en primera instancia le dan una sentencia de ocho años de prisión y el caso llega en apelación al magistrado Robert Paulo Ruiz, que en ese momento estaba en Oaxaca. y en este caso se anota que conforme estaba hecho el expediente, al magistrado únicamente le correspondía confirmar la sentencia. Es decir, ratificar que había habido una violación de la ley general de migración y esta persona tenía que cumplir una condena de ocho años en prisión. Sin embargo, este juez sensible, este magistrado sensible, se pone a indagar más a fondo y descubre que el muchacho no es un pollero, que había sido una circunstancia de desconocimiento del impacto de su acción, pero que no es un error de prohibición, porque es una persona instruida, porque es una persona que tuvo la oportunidad de saber que las personas a las que estaba transportando eran indocumentados y que habían varios factores que indicaban que posiblemente iba a lograr. Entonces, el magistrado pide un peritaje antropológico al Centro de Estudios de Antropología Social del Sureste y a partir de lo que se señala en el peritaje, el magistrado tiene elementos suficientes para determinar que en la comunidad indígena hay un sistema normativo, hay autoridades y hay mecanismos para resolución de conflictos y que se puede juzgar a una persona en su comunidad. Entonces, el magistrado decide con estos elementos y por eso son sumamente importantes los peritajes, me tocó escuchar la última parte del anterior. Un peritaje en el ámbito técnico, en la mayoría de las ocasiones, es muy preciso y generalmente en el ámbito judicial siempre se ha recurrido a los peritajes técnicos para la precisión de situaciones de hecho. Pero cuando hablamos de peritajes antropológicos o peritajes culturales, no estamos hablando de un peritaje técnico, estamos hablando de un peritaje en donde hay un señalamiento de derechos. No es un peritaje físico, no es un peritaje en donde el resultado sea único, es una visión informada de un experto en antropología que le permite al juzgador tener elementos para reforzar su convicción de que es necesario resolver de una manera diferente, porque no tenemos elementos legales, tenemos omisiones legislativas que no nos permiten resolver todavía con un fundamento legal específico. Entonces, el peritaje antropológico o el peritaje cultural está siendo ese puente que refuerza el interés del juzgador para resolver de una manera adecuada un asunto común, como el que les señaló. Entonces, en este caso, el magistrado tuvo oportunidad de entrevistarse con la persona imputada, con el muchacho que estaba en prisión, y le preguntó si quería ser juzgado en su comunidad, y él aceptó. También tuvo oportunidad de llamar a las autoridades de la comunidad y preguntarles si tenían competencias y si estaban dispuestos a juzgar el caso en la comunidad, y la comunidad aceptó. Entonces, el juez, digo, el magistrado, instruyó al juez que repusiera el procedimiento y que entregara al reo a la autoridad de la comunidad. Generalmente, en este tipo de casos, se conforma el agente del Ministerio Público. En este caso, no lo pudo hacer porque no dejaron libre a la persona, simplemente lo cambiaron de autoridad. La persona imputada no recurrió la sentencia porque estaba de acuerdo en que lo juzgaran en su comunidad. Las autoridades de la comunidad aceptaron el cargo porque habían señalado que podían hacerlo. Y, paradójicamente, nadie revisó la sentencia del magistrado porque su tribunal es unitario, no es colegiado. Por lo tanto, se confirmó la sentencia. Y es el primer caso que tenemos de declinación de competencia de un juez federal hacia una autoridad comunitaria. Ahora, después de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, tenemos un artículo que es el 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala la posibilidad de no acción o más bien de extinguir la acción penal para las personas indígenas cuando existe la posibilidad de que en su comunidad sean juzgados. Sin embargo, este artículo no es una declinación de competencia. únicamente aplica para el Ministerio Público para protegerse de que no va a quedar abierto un expediente y de que no liberó a una persona presumiblemente delincuente. Entonces, el caso de Quiavicusas es sumamente importante porque precisamente es un caso en donde sin que existiera ninguna herramienta legal se hizo la declinación de competencias y eso implicó una mayor justicia para la persona que estaba siendo juzgada y para la conciencia del magistrado y para las autoridades de la comunidad. Por último, quiero hablarles rápidamente del caso de Huitosachi. Esta comunidad rarámuri de Chihuahua es uno de los últimos casos más importantes que ha llegado hasta la Suprema Corte paradójicamente en dos ocasiones la misma comunidad es decir, esta comunidad sí ha sido atendida en la Corte en dos ocasiones y casi en el mismo asunto. El asunto está así rápidamente. Hay una comunidad rarámuri asentada en una porción de terreno en Barrancas del Cobre lo que ahora conocemos como Barrancas del Cobre y en esta comunidad los grados de marginación son muy altos. Son aproximadamente ahora como 50 personas pero nunca la comunidad hizo ninguna acción agraria para constituirse ni en comunidad ni en ejido ni para solicitar tierras. ¿Por qué? Su formación su manera de sobrevivir es a través de el nomadismo no solo una comunidad que se establezca en una determinada área de terreno. Esta comunidad durante muchos años fue cambiando de posición geográfica a partir de los lugares en donde podían sembrar comer cazar detenerse por las inclemencias del clima etc. Esta comunidad como muchas tarahumaras fue siendo cercada por las propiedades a su alrededor. Llegó el momento en que sin que ellos se percataran la última porción de tierra en donde se asentaron fue solicitada a la instancia correspondiente al registro de terrenos nacionales por un particular que había desmontado tres hectáreas de terreno a su alrededor y fue y señaló que quería que se le titulara la tierra a su nombre. En esta ocasión esta persona se hizo todo el procedimiento se señaló que se recorrieron los linderos se señaló que no hubo oposición a su alrededor de los vecinos y se tituló a su nombre por 500 hectáreas cuando había solicitado tres. Entonces resulta que esta persona se vuelve el dueño de ese territorio que él ni ha caminado y con el transcurso del tiempo ese predio fue cambiando de dueño y de nombre. Llegó el momento en que en el predio vecino se construye el complejo turístico Barrancas del Cobre y las comunidades rarámuris que están alrededor hacían artesanía y la llevaban a vender a los turistas de este lugar. Pero les empezaron a impedir que fueran a hacerlo. Entonces se interpusieron un amparo porque esta este proyecto ecoturístico de Barrancas del Cobre fue diseñado para desarrollar a las comunidades de Chihuahua incluyendo a los rarámuris y debió conformarse en su momento un consejo consultivo regional en donde por lo menos debían haber dos representantes de los rarámuris. En su momento los rarámuris demostraron que nunca los incluyeron en el consejo consultivo el gobierno del estado presentó pruebas apócrifas fotocopias con las firmas y el caso llegó a la corte y en la corte se determinó que realmente nunca se había conformado el consejo consultivo que los rarámuris debían formar parte de ese consejo y que si bien no eran dueños de la tierra que colindaba con el proyecto estaban asentados ahí y ahí terminó el asunto es el amparo en revisión 181 del 2011 a la par de este mismo asunto en 2009 los rarámuris interpusieron una acción civil de adjudicación de la tierra en donde están asentados a través de una prescripción adquisitiva si ustedes han oído algo en relación a eso la prescripción adquisitiva es una figura en el derecho civil que también está contemplada en el derecho agrario en donde una persona puede solicitar la titularidad de una propiedad a su nombre si está en posesión de la propiedad durante 5 años de buena fe o durante 10 años de mala fe es decir si yo me meto a la mala a una casa puedo después de 10 años que nadie me quitó solicitar que me la den a mi nombre que la pongan a mi nombre que yo ya la tengo resulta que los rarámuris que nunca interpusieron ninguna acción agraria dijeron nosotros no podemos solicitar una acción agraria porque ya se había acabado el reparto agrario ya no había manera de interponer una acción agraria y nosotros tenemos la tierra entonces vamos a solicitar que la titular y iniciaron en el 2009 este procedimiento solicitando que una parte del premio el madroño 253 hectáreas les fueran tituladas a su nombre por supuesto en la primera instancia le dijeron gracias por participar aquí hay una escritura pública de una persona que ahora ya es una sociedad anónima que dice que es la dueña de la tierra y tiene todos los antecedentes registrales hasta 1952 en donde consta que esta tierra es hucha y ya en la segunda instancia los rarámunis dicen las dos gobernadoras rarámunis porque interpusieron ellas la demanda de amparo piden que se revise el asunto y se van a la segunda sala civil del tribunal superior de justicia de chihuahua y esto es sumamente importante porque es uno de los pocos casos en los que los magistrados locales se atreven a hacer situaciones de avanzado resulta que el caso llega con un magistrado muy consciente de la situación y el magistrado empieza a revisar todas las pruebas que el juez de primera instancia no había valorado en el caso el juez de primera instancia no había necesitado según su parecer revisar todas las otras pruebas porque tenía una escritura y la escritura es prueba plena fue emitida por un notario entonces no revisó el cúmulo de otras pruebas porque no era necesario cuando el magistrado dice voy a revisar este caso a fondo porque hay que resolver el caso con una visión intercultural las herramientas del derecho positivo como tal y específicamente del derecho civil no pueden verse únicamente desde el formalismo jurídico y tienen que considerar toda la serie de factores que hay en la realidad y más considerando que se trata de una comunidad indígena entonces ¿qué hace el magistrado? primero acepta la auto adscripción la gente dice nosotros somos rarámuris de Huitosache somos indígenas y el magistrado acepta esta parte luego le presentan dos peritajes antropológicos uno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y otro del Instituto Nacional de Antropología e Historia el perito del Instituto Nacional de Antropología era perito en rebeldía es decir no estaba a favor de los parámenes era un perito en discordia que se utiliza cuando las partes no aceptan el primer peritaje y resulta que en los dos peritajes hay coincidencias primera que los rarámuris son indígenas segunda que están asentados en una parte del territorio que se conoce como el Madroño que ellos conocen como la comunidad de Huitosache tercero que esta comunidad tiene instituciones costumbres especificidades como pueblo indígena cuarto que hay mecanismos para transmisión de la tierra intergeneracional entre los rarámuris en donde no hay papeles que digan que pasaron de una mano a otra y en esta en esta en este peritaje se adjunta una serie de registros bautismales en donde se señala que los ancestros de las personas que estaban interponiendo la acción civil habían nacido y vivido en ese territorio además de ello el magistrado solicita una inspección judicial es decir manda a un juez local a que haga un recorrido en la comunidad y le diga que pasa ahí y en esa inspección judicial sabe que hay un kinder que hay una capilla como iglesia que hay varias casitas que están diseminadas y le platica en la inspección judicial que ocurre en ese libro con estos elementos el magistrado decide que es necesario revisar a fondo el origen de la propiedad porque la empresa se llama Fomento Agropecuario Campolindo dice que es titular de ese territorio y entonces se va a los antecedentes registrales y descubren que desde 1952 esa tierra está registrada a nombre de una persona y en 10 años fue cambiando hasta 1979 que compró esta empresa Campolindo sin embargo en ese momento en el momento en que adquiere la propiedad esta empresa se señala en la escritura que habían asentados por ahí cinco o seis familias de rarámuris ahí quedan y cuando el magistrado les dice oigan pero si ustedes reconocieron desde el momento que compraron que ahí había rarámuris entonces dicen pues sí sí había pero eran poquitos ahora son muchos los que creen que hacen los rarámuris rarámuritos entonces resulta que muy ingeniosamente el dueño de la de la propiedad el dueño de la escritura presenta al magistrado contratos de comodato y les dice al magistrado miren sí estaban ahí los rarámuris pero están ahí porque yo hice contratos con ellos para que ellos estuvieran en la tierra y la trabajaran y pues sí ahí están los contratos 18 contratos con huellas con mal firmados pero son contratos de comodato y además el dueño dice los rarámuris no estaban ahí si usted ve su credencial de elector no dice que están en Huitosachi están en la comunidad en la cabecera municipal ahí sacaron su credencial de elector no hay no está su asentamiento en Huitosachi entonces además señalan que estas personas están tratando de apropiarse de un territorio que no les pertenece entonces el magistrado también llama a los vecinos para que le platiquen si es cierto que los los rarámuris viven en Huitosachi y pues sí los vecinos dicen pues a don Florentino lo que nos hace hace 800 años y su abuelito ya sabemos que vivían ahí entonces resulta que el magistrado con toda esta información arma un caso en donde señala que si bien existe una escritura la escritura nos da una idea subjetiva de que existe una presunción de propiedad pero para que sea objetiva la presunción de propiedad tiene que existir la posesión del bien y se va a analizar lo que implica la propiedad originaria y señala que la propiedad originaria es aquella propiedad que tiene quien posee un territorio como dueño como si fuera suya y que con el paso del tiempo esta propiedad la registra y tiene y y